Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la emisión matutina del noticiero. Buenos días, Juan Francisco del Corral y esta servidora Lirio Pérez Petit, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio, y de inmediato establecemos contacto con el Estado Táchira. Nuestra corresponsal, Mariné Glod, nos tiene información en materia fronteriza. Adelante, buenos días, Mariné. Hola, buenos días. La población limítrofe condenó categóricamente el cierre por 72 horas de la frontera con Colombia anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para hacer frente a las mafias de lavado de dinero. En la avenida Venezuela, que da hacia San Antonio del Táchira, el comercio permaneció cerrado en un 60%. La medida de cierre que tomó por sorpresa a la ciudadanía generó más incertidumbre en la zona. Sin embargo, casos por tratamiento, trabajo o vuelos internacionales fueron autorizados para atravesar el puente internacional Simón Bolívar. Habitantes piden al gobierno venezolano que no se extienda este cierre de frontera. Desde la avenida Venezuela, en San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, Mariné Glod, Noticiero Benevisión. Mariné, gracias. Ahora nos trasladamos a los estados Miranda, Soate, Guilara, Trujillo y Falcón. Con información en materia económica, el primer contacto es para nuestro corresponsal Alberto Rebeto. Adelante, buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Usuarios de la banca en Los Altos Mirandinos aguardaron en largas filas para realizar el canje de billetes de 100 bolívares. Los encuestados afirmaron que desde muy temprano acudieron a las agencias bancarias con el fin de realizar el canje. Sin embargo, debieron esperar hasta seis horas para realizar el proceso debido a la afluencia de personas. Denunciaron que los cajeros automáticos dispensan de igual forma el billete de 100 bolívares. Los usuarios manifestaron su disgusto ante la medida, pues habrían realizado el retiro de grandes cantidades de efectivo ante las fallas constantes en los cajeros automáticos. Desde la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Buen día, en el estado de Anzuategui informamos que aún se registra fuertes colas a las afueras de las entidades bancarias. Esto como medida tomada por parte del gobierno nacional de recoger en 72 horas los billetes de dominación de 100 bolívares. Las personas que se encuentran en las colas manifestaron que duran hasta cinco horas para poder acceder a la entidad bancaria a depositar el dinero. De igual forma, manifestaron que falta por resguardo policial, ya que temen ser víctimas de hurto. Desde el estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Y en el estado Lara, tras el anuncio emitido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con respecto a la suspensión de la circulación de los billetes de 100 bolívares en tan solo 72 horas, se pudieron observar largas colas en las entidades bancarias. La mayoría de los usuarios demostraron su descontento hacia esta medida, ya que consideran que el laxo establecido es poco, lo que provocó que el proceso de depósito y canje de los billetes en algunos establecimientos fuera un poco lento. De igual forma, denunciaron la poca presencia de funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y así evitar ser víctimas de la delincuencia durante este proceso. Desde el estado Lara y en alianza con Telecentro Canal 11, Marianela Rodil, Noticiero Benevisión. Buenos días, amanecemos. Es el estado Trujillo, en la capital, donde habitantes de esta ciudad manifestaron sentirse preocupados y desinformados con respecto al canje del billete de 100. La mayoría asegura que es muy poco el plazo para hacer el cambio. Quienes realizan largas colas en entidades bancarias se encuentran en expectativas sobre esta nueva medida. Mientras tanto, organismos de seguridad resguardan los bancos para brindar protección al colectivo. De TV Trujillo, Rangira Briseño, para Noticiero Benevisión. Podemos comentarles que arrancó en las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, de esta entidad el proceso de canje por parte de usuarios de los billetes de 100 bolívares. Esto tras el anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de sacar de circulación el papel moneda. Es de hacer notar que funcionarios de Polifalcón y de la Guardia Nacional Bolivariana se mantendrán resguardando las entidades durante las próximas horas. Con la presencia de los uniformados, también se busca fortalecer el operativo Navidades Seguras 2016. Desde Sol Televisión, en el estado de Falcón, Natalia Hernández, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Natalia Hernández. Ahora nos comunicamos con el estado Cogedes. Y el contacto lo establecemos con nuestro corresponsal, Gregory Brussual. Quien nos tiene información en materia de transporte. Adelante, buenos días, Gregory. En Cogedes, el presidente de Bustaguanes, José Rivas, ofreció un balance de la gestión realizada por la empresa durante el 2016, informando que más de 2.800.000 usuarios fueron movilizados, lo que representa un incremento del 67% en relación al año pasado. Entre los proyectos ejecutados por la empresa, Rivas destacó los avances en el taller mecánico y la puesta en marcha del Centro de Control de Operaciones, con una inversión de 59 millones de bolívares. Asimismo, anunció que para el 2017, Bustaguanes estima adquirir ocho nuevas unidades para fortalecer el servicio que prestan y consolidar el sistema de pago automatizado, así como construir una proveeduría en la ciudad capital. Por otra parte, informó que está planificada también para el 2017 la reactivación de los peajes de apartaderos y el pago. En el tema de la dotación de insumos y repuestos, afirmó que más de 250 cooperativas de transportes han sido favorecidas a través de la proveeduría. Desde el estado Cogedes, Gregory Brussual, Noticiero, Benevisión. Gregory, gracias. Continuamos con el estado Delta Macuro. Allá nuestro corresponsal Ángel Marcano nos tiene información en materia de comunidad. Adelante Ángel, buenos días. Buenos días, los habitantes del municipio Tucupita expresan su descontento por una serie de problemáticas que los viene afectando. Desde hace tres días, no hay suministro de agua potable en varias parroquias, presuntamente por la falta de químicos para la potabilización del vital líquido. Por otro lado, hay deficiencia en la venta de gas doméstico en las comunidades, por lo que son numerosos los llamados de los vecinos a la empresa surtidora. De igual forma, se incrementa la falta de transporte por las fallas en el suministro de gasolina, entre otras problemáticas. Los tucupitenses solicitan soluciones por parte de los entes responsables. Desde Tucupita, también en la Cámara de Luis Flores, reportó Ángel Marcano para Noticiero Benevisión. Gracias, Ángel Marcano. Seguimos con el estado Yaracuy. Allá hay información en materia religiosa. El contacto lo establecemos con nuestro corresponsal Joel Vargas. Adelante, buenos días, Joel. Hola, buenos días. Los yaritagüeños celebraron un año más de su patrona Santa Lucía con una misa solemne, además un encuentro de los yaritagüeños con serenatas, un compartir de cada una de esas personas que hacen vida acá en la ciudad de Yaritagua y que, de una u otra manera, son devotos a la Virgen Santa Lucía. Durante todos los años, se manifiesta la fe de cada uno de los yaritagüeños en este lugar, frente a la Plaza Bolívar y en la Catedral de esta ciudad. Reportó desde la visión Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Joel, gracias. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Munagas. Nuestro corresponsal, Alexis Abreu, nos tiene información sobre el aniversario del encendido de la estrella La Esperanza en el Parque Andrés Eloy Blanco. Adelante, buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos desde el estado Munagas, específicamente desde el Parque Andrés Eloy Blanco del municipio Maturín. Y es que con la participación de instituciones que conforman la prevención en la entidad y los diferentes colegios educativos de la región, se llevó a cabo por cuarto año consecutivo el encendido de la estrella La Esperanza y la iluminación del árbol de más de 18 metros de altura en el Parque Andrés Eloy Blanco del municipio Maturín. Asimismo, Yunixa Núñez, directora de Imparques en el estado Munagas, informó que se estarán realizando actividades recreativas y educativas con parrandones navideños, de manera que los niños y niñas disfruten de un sano esparcimiento en esta fecha navideña. Desde el estado Munagas, en la cámara de Ángel Machado, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Alexis, gracias. Así finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece Venezuela. Continuamos. El Tribunal Supremo de Justicia designó este martes nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral tras alegar que la actual Asamblea Nacional se encuentra en desacato. En un comunicado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, la sala constitucional de dicho órgano ratificó para el periodo 2016-2022 como primera rectora principal del CNE a la ciudadana Socorro Hernández, mientras que Tania D'Amelio Cardiel fue reafirmada como segunda rectora principal. El TSJ aseveró que el nombramiento se efectúa como medida indispensable por haber expirado el periodo constitucional correspondiente y por falta de diligencia en el trámite de la designación respectiva. El fallo reza que cualquiera tu acción del Parlamento será nula y carente de validez hasta no sean desincorporados los diputados representantes del Estado Amazonas. La Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira se declaró en emergencia ante el cierre por 72 horas de la frontera con Colombia. Tanto el sector productivo como la ciudadanía condenó categóricamente la medida que los tomó por sorpresa. Marina Eglod con los detalles. Los comerciantes de la avenida Venezuela temen que se repita lo ocurrido en 2015 cuando se cerró la frontera también por 72 horas y la medida se extendió por un año. Desde ese entonces registran una caída del 85% de la actividad. En este momento podemos ver un 90% de comercio totalmente cerrado porque los pocos comercios que están aperturados no hay punto de venta, no reciben los billetes de 100, escasamente están recibiendo los de 50, ni siquiera los de 20 y los de 10. Bajo estrictos controles se permitió el paso de pacientes por tratamiento médico o turistas con boletos aéreos, quienes esperaron por más de 12 horas para cruzar los puentes internacionales. Busquen otras medidas, otra problemática, para que la gente pueda entrar y salir normalmente como estábamos haciéndolo, porque habíamos muchos perjudicados por eso y en plena temporada peor todavía, porque la gente necesitaba el dinero para comprar sus cosas, para comprar sus regalos, sus ropas. Se espera la llegada del equipo multidisciplinario de la Unidad de Investigaciones Financieras para monitorear las entidades bancarias públicas y privadas a fin de detectar transacciones fraudulentas. Desde la avenida Venezuela, en San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, anunció que el máximo ente emisor del país publicará una normativa que prohíbe la extracción de la moneda venezolana al exterior. Rafael Aníbal Camacho nos trae los detalles. Merentes aseguró en rueda de prensa desde el despacho de Carmelitas que la medida busca impedir que atenten de nuevo contra el signo monetario, extrayendo altas sumas de papel moneda, pero tampoco se permitirá que ese dinero vuelva al sistema financiero venezolano. No pueden llevarse al exterior nuestro cono de circulación normal y perjudicando la economía y perjudicando a todos los venezolanos. Y tampoco van a atraer al territorio todos los que se llevaron aquellos inmensos salones, aquellos inmensos cuartos llenos de billetes de 100. Entre tanto, el superintendente de bancos, Leoncio Guerra, aseguró que se realizaron inspecciones en las entidades financieras del país, las cuales trabajaron con toda normalidad a nivel nacional. En estas inspecciones, repito, se ejecutaron en 19 bancos, tanto públicos como privados, y se desplegaron 23 funcionarios adscritos a la unidad de inteligencia financiera de la superintendencia de bancos. Especificó al superintendente de bancos que este primer día de actividad financiera de la semana abrieron 3.504 agencias que conforman el sistema bancario nacional. La directiva del Banco Central de Venezuela exhortó a la población a utilizar más las transacciones electrónicas que el dinero en efectivo y reiteraron que habrá sanciones penales para los que atenten contra el nuevo cono monetario. Desde la avenida Urdaneta, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que el gobierno venezolano no consultó con su país sobre el cierre fronterizo de 72 horas. La funcionaria espera que los comerciantes colombianos no sean afectados por la medida. No fue una consulta. Se comunicó que iban a cerrar la frontera por 72 horas y explicaron las razones de por qué la estaban cerrando. Esperamos que así sea, que sea de esas 72 horas. Holguín aseguró que recibió una llamada de la ministra de Relaciones Exteriores, Delsi Rodríguez, quien solo le informó sobre la iniciativa. Por su parte, el ministro de la Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, anunció que reforzarán la vigilancia en los pasos limítrofes. Se dispuso por el Comando General de las Fuerzas Militares, por la dirección de la Policía Nacional, por Migración Colombia, el refuerzo de unos 50 puntos fronterizos que impidan que haya por allí acción criminal tanto de colombianos como de venezolanos. El ministro colombiano advirtió que continuarán vigilando el territorio para evitar cualquier irregularidad. Vamos a realizar una primera pausa. Regresaremos con más información. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, viajará a Argentina para asistir a la reunión del Mercado Común del Sur, Mercosur, prevista para este miércoles, a pesar de que Venezuela fue suspendida del bloque. A través de su cuenta en Twitter, la canciller venezolana informó que en las próximas horas saldrá a Argentina para la reunión de cancilleres del Mercosur, afirmando que Venezuela es estado parte conforme a los tratados. De igual manera, destacó que ni la intolerancia burocrática ni modales dictatoriales de funcionarios del Plan Cóndor impedirán que Venezuela ejerza sus derechos soberanos. El gobierno de Paraguay dijo que la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, no participará en la reunión de cancilleres del Mercosur que se celebrará este miércoles en Buenos Aires, Argentina, porque no está invitada. El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, aseguró que el gobierno venezolano no está invitado a que Venezuela tenga la decisión encima tomada el pasado 2 de diciembre, por lo tanto, no puede participar en esta reunión. Loizaga subrayó que Rodríguez puede asistir al lugar del encuentro y reunirse bilateralmente con la canciller argentina, Susana Malcorra, pero que no se aceptará su participación en la reunión de cancilleres. Enfatizó que no va a participar y si participa no lo aceptarían porque es una decisión tomada. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó sobre el despliegue de seguridad que se está desarrollando en las entidades bancarias públicas y privadas para certificar la existencia de billetes de distintas denominaciones. Estamos desplegados en 21 agencias, 21 agencias bancarias acá en las sedes principales donde funciona el Distrito Capital. Igualmente, estamos desplegados también en todas las oficinas de transporte de valores a nivel nacional con la finalidad también de efectuar un arqueo en las bodegas de esas diferentes agencias de transporte de valores para verificar los billetes de diferentes denominaciones y así poder constatar la existencia física de los diferentes billetes en diferentes denominaciones en las diferentes bóvedas que se encuentran en la sede de los transportes de valores y también las entidades financieras públicas y privadas. El dispositivo cuenta con más de 58 mil funcionarios policiales y 18 equipos de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera que levantarán las actas de los arqueos en las bóvedas de las distintas entidades bancarias. José Ignacio Guarino, analista financiero, calificó como extemporánea la decisión de retirar el billete de 100 bolívares porque el gobierno reconoció que el contrabando de papel moneda ocurre desde el año 2008. Si tú estás retirando un billete de 100 y lo sabías desde el año 2008 pero desde el año 2013 no para la emisión de este billete de 100 que representa en este momento el 47.6% de toda la moneda que circula en Venezuela entonces la medida es súper extemporánea más de 8 años que ya sabían entonces que se estaba de alguna manera haciendo contrabando con el papel moneda. Guarino afirmó que el funcionamiento del sistema bancario se verá afectado. Todo el sistema bancario nacional no tiene la capacidad banca pública y banca privada en este momento para en 72 horas dar cumplimiento a toda esa demanda o a todas esas operaciones esos depósitos de los billetes de 100 bolívares. Sin duda esto complicará en las próximas 72 horas las transacciones y algo importante aquellas personas que no están bancarizadas ¿qué va a pasar con ellas en las próximas 72 horas o 96 horas? Debido al cierre temporal de la frontera colombo-venezolana el especialista financiero advirtió que la escasez podría incrementarse por lo que cree necesario que el Ejecutivo Nacional reflexiona y modifique sus políticas para mejorar la economía del país. Hola, estamos en el sector Valle Alegre de La Vega aquí 42 familias decidieron poner sus manos a la siembra Jesús Sánchez todos los días trabaja en su casa él tiene este huerto urbano a través del cual logra el abastecimiento de alimentos no solo de su familia sino también de sus vecinos de la comunidad de La Vega comunidad productiva comunidad agrícola producimos café aguacate mango tenemos quinchoncho frijol ají dulce ají picante tenemos ñame yuca yuca lechosa cilantro perejil tenemos pues lo que consumimos nosotros diario y la producción es para la familia es para venderle a la comunidad a precios bajos el fertilizante que le pongo a la mata es natural yo hago ají picante ajo y pasote y también mapurite lo cocino lo hiervo lo licuo lo cuelo y con eso yo fertilizo las matas y además corro los insectos preparan la tierra la trabajan producen frutas legumbres y vegetales sin utilizar ningún tipo de producto químico todo es natural en la parroquia La Vega tenemos un total de productores de 243 productores que están activos de la cual fueron 40 financiados por vamos a hacer una vaca podemos sembrar en potes podemos sembrar en latas este espacio acá no tiene más de 10 metros de largo sin embargo la producción de aquí que se ve de cilantro es mucha entonces el señor va a tener para consumo para regalar y además para vender o sea para poder sembrar en las casas necesitamos aprovechar cualquier espacio niñas niños jóvenes adultos venezolanos de todas las edades cada día ganan más terreno para practicar agricultura urbana en un espacio como este ustedes pueden observar alrededor y encontrarán siembras de legumbres hortalizas y plantas frutales Noticiero Benevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela vamos con una nueva pausa a las 7 23 minutos de la mañana y en breve volveremos con más información Para paciente oncológico se requieren los siguientes medicamentos que aparecen en pantalla quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0416 818 8989 Un aporte más de Noticiero Benevisión de Noticiero Benevisión por Venezuela 728 minutos continuamos con las informaciones el presidente de la república Nicolás Maduro aseguró que tomará acciones para proteger la moneda nacional enfatizó que evaluará con el banco central de Venezuela un mecanismo de aplicación del decreto de emergencia sobre el billete de 100 bolívares con esta medida buscará adaptar el funcionamiento del sistema bancario a los estándares internacionales para combatir el lavado y legitimación de capitales el jefe de estado mediante un comunicado catalogó como ilegal y criminal la manipulación contra el bolívar expresó que la extracción sistemática de billetes de alta denominación es una herramienta que utiliza el imperialismo para perturbar el desarrollo económico del país y derrocar la revolución el primer mandatario nacional advirtió que será implacable contra aquellos que pretendan agredir la economía de Venezuela Simón Calzadilla secretario general del movimiento progresista de Venezuela sostuvo que el cambio en el cono monetario tenía que ser progresivo para evitar impactos negativos en el bolsillo de los venezolanos Calzadilla considera que aunque era necesario hacer modificaciones en el sistema monetario el corto plazo para sacar los billetes del mercado incrementará los problemas pues no hay un billete que sustituya al de 100 bolívares pareciera que de verdad el gobierno ha perdido todo norte está enloquecido esa medida de dejar a los venezolanos de cómo pagar su pasaje el día jueves no tiene cómo pagar la gasolina es algo asombroso yo estoy casi convencido que el jueves van a tener que prorrogar esa medida recordemos que los llamados bolívares fuertes coexistieron con los bolívares viejos durante un año y hubo un proceso de canje de seis meses adaptándose la gente retirando unos paulativamente mientras eran sustituidos con otros en cuanto a la mesa de diálogo calzadilla dijo que las conversaciones se congelaron debido al incumplimiento por parte del gobierno precisó que la coalición opositora retomará las protestas de calle en enero de 2017 el ministro de comunicación e información Ernesto Villegas anunció que las entidades bancarias simplificarán los trámites para apertura de cuentas con la finalidad de facilitar el canje de billetes de 100 bolívares el presidente ha ordenado a la superintendencia de bancos la máxima simplificación de los trámites necesarios para la apertura de cuentas bancarias por parte de nuestro pueblo manteniendo el más estricto control para la prevención y combate a la legitimación de capitales Villegas 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 además aclaró que el presidente de la república Nicolás Maduro ordenó la disminución del 2% en el impuesto del valor agregado para operaciones en pagos electrónicos y transferencias como estímulo para el uso de las operaciones de banca electrónica instruyó al CENIAT y a la superintendencia de bancos a fijar de inmediato una rebaja del 2% en el impuesto al valor agregado para las compras canceladas electrónicamente mediante tarjeta bancaria o transferencia electrónica de igual forma señaló que el jefe de estado ordenó la creación de 3 productos bancarios con tasa de interés de 10% mensual para depósitos de ahorro de hasta 200 mil bolívares a plazos de 30, 60 y 90 días libres de comisión bancaria y de cualquier otro gasto de contratación a juicio del dirigente regional de AD y ex gobernador de Monagas Luis Eduardo Martínez las medidas tomadas por el gobierno nacional perjudican la economía del territorio nacional y promueven una etapa de hiperinflación en Venezuela Alexis Abreu nos cuenta los detalles expresó que un informe publicado recientemente por universidades americanas muestra que la inflación en Venezuela durante el mes de noviembre alcanzó un 212% es una medida que solo está trayendo malestar para la población venezolana y que no va a resolver el problema más importante que hoy enfrentamos que es la hiperinflación que reitero ya expertos señalan que entramos en esa etapa asimismo Martínez catalogó de irreflexiva y apresuradas estas decisiones del Ejecutivo Nacional sin tomar previsiones para así evitar molestias por parte de los venezolanos no hay ninguna posibilidad de que en el tiempo establecido por el gobierno se recoja la totalidad de los billetes de 100 y mientras tanto ya muchos comercios muchos establecimientos no lo están aceptando con los cuales están creándole bastante malestar a la población venezolana por último el dirigente de Acción Democrática y ex gobernador del estado Monagas Luis Eduardo Martínez manifestó que las medidas tomadas por el gobierno nacional de sacar el billete de 100 bolívares genera confusión y escenifica una inflación más para el país desde el estado Monagas Alexis Abreu Noticiero Benevisión vamos a una nueva pausa en breve volveremos con más información La paciente Joangelí Mendoza necesita con urgencia Ursa Col de 300 miligramos y Estratera de 25 miligramos para colaborar usted puede llamar al número 0414-283-5111 Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump confirmó a Rex Tylerson máximo ejecutivo de la petrolera ExxonMobil como su próximo secretario a través de un comunicado el republicano afirmó que la carrera de Tylerson de 64 años es la personificación del sueño americano y resaltó el trabajo dedicación e inteligencia que a su juicio ha demostrado el empresario en alcanzar acuerdos Trump destacó que la experiencia de Tylerson y su conocimiento de geopolítica lo hace a una excelente elección para el puesto por otra parte el magnate neoyorquino anunció a través de Twitter que dejará sus negocios antes del próximo 20 de enero para enfocarse solo en su mandato Iniciamos los deportes con fútbol internacional porque este martes el defensor del chapecuense Alan Ruschel y el periodista Rafael Hensel dos de los sobrevivientes de la tragedia aérea en Colombia que dejó 71 personas fallecidas fueron trasladados a Brasil a bordo de una aeronave de la fuerza aérea brasileña los sobrevivientes estuvieron bajo la observación de cuatro médicos quienes antes del abordaje verificaron el estado emocional de Rochel y Hensel para garantizar el vuelo tranquilo de igual forma se espera que el traslado del defensa a Elion Neto se realice en el próximo viernes por su progresiva recuperación Hola que tal amigos soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Felipe Pelés y su presentación en el Suena Caracas Este lunes fue el cuarto día de fiesta musical en la plaza Diego Ibarra de Caracas y fue el turno del género vallenato Felipe Peláez contagió a todos los asistentes con sus tradicionales canciones al ritmo del acordeón ahora la capital se vestirá de merengue y salsa para recibir a Omar Enrique y a Edi Herrera entre otros Para cerrar los voy a dejar con el nuevo video de Sin Bandera junto a Maluma sobre mí Yo soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de su noticiero Benevisión A las 7.40 minutos de la mañana hacemos otra pausa Al regreso en entrevista Benevisión nuestra compañera Andrina Jeffers estará conversando con Lorena Freites ministra para la agricultura urbana El paciente Carlos Delgado necesita bolsas de colostomía número 57 por favor contactar por el teléfono 6.401-0414-601-0414-601-2427 Un aporte y más de Noticiero Noticiero Benevisión por Venezuela Entrevista Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy ella es Lorena Freites ministra para la agricultura urbana gracias por estar con nosotros Gracias Andrina siempre es un placer estar acá Muchos temas interesantes que conversar sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas tras el anuncio que hiciera el presidente de la república de que salen de circulación los billetes de 100 bolívares siendo los billetes de más alta denominación del sistema venezolano y también la decisión del cierre de la frontera ¿Cómo se calibran estos dos eventos que están ocurriendo en simultáneo y hasta qué punto se hizo una evaluación previa para ver la capacidad del Estado de dar respuesta a estas dos coyunturas? Bueno se trata de combatir los ataques financieros digamos que nuestra economía está compuesta de una dimensión financiera que tiene que ver con el manejo de la moneda los valores de cambio cómo fluyen los recursos monetarios en el país y tiene una dimensión económica productiva la agenda económica bolivariana apunta a esos dos campos de trabajo lo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho es tomar medidas en torno a bueno la superación de las dificultades vinculadas con el cono monetario recordemos que producto de todos los procesos inflacionarios los procesos especulativos ya los billetes de 100 bolívares bueno eran insuficientes y hacían engorroso la logística de los comercios bueno y las transacciones comerciales de todos los venezolanos y venezolanas entonces toma la decisión de cambiar el cono monetario ahora vamos a tener billetes de distinta denominación de 500 bolívares hasta de 20.000 bolívares y decide sacar de circulación los billetes de 100 bolívares motivado a bueno a un diagnóstico que hace de cuáles son los ataques que está recibiendo la economía nacional por la vía financiera específicamente ha justificado esta medida con la existencia de grupos mafiosos que operan desde la frontera colombiana y van vendiendo nuestros billetes y haciendo transacciones fraudulentas que alteran el funcionamiento normal de los intercambios monetarios en el país entonces bueno creo que el presidente toma esta decisión también para darle un mensaje al país que siempre estamos del lado de la población y que no vamos a tolerar que este tipo de mafias bueno sigan desestabilizando la economía nacional pensando precisamente en ese lado de la población que tal vez no es bancarizada esos pequeños agricultores que de repente todas las transacciones las hacen en efectivos que plan se va a llevar adelante por parte del ministerio de agricultura urbana para asistir a esa parte de la población bueno ahí podríamos desarrollar lo primero que tenemos a nuestro favor es que tenemos un registro nacional de agricultores y agricultoras urbanas de pequeños productores ubicados en las zonas periurbanas que es las zonas agrícolas que están alrededor de las ciudades y bueno al tener esta información tenemos la manera de poder contactar a estos productores la manera de poder estar cercanos a ellos de mantener una comunicación y poder plantear bueno facilidades para poder acceder al cambio de billetes que ellos actualmente tienen una comunicación con el ministerio y nosotros podemos ser facilitadores del proceso de cambio igualmente el presidente ayer daba un mensaje que todos los ministerios que tienen que ver con este bueno con este tipo de sujetos vinculados a la economía más pequeña que se manejen en transacciones en efectivo podamos acompañarnos ha instruido que acompañemos entonces en este momento estamos mapeando nuestros productores estableciendo contacto con ellos para facilitar el intercambio sobre todo con los con los bancos públicos que son los que tenemos más conexión acerca de su gestión ya casi un año cuál pudiera ser el balance de lo que ha sido todo este proceso que inició como una campaña de concientización acerca del valor que tiene la agricultura urbana si bueno voy a retomar la idea inicial ahora cuando hablamos de agricultura urbana el motor agroalimentario tocamos la dimensión económica productiva la economía real a la que apuesta la agenda económica bolivariana digamos que el 2016 nos enfrentó a dos tipos de retos retos coyunturales producir más comida sobre todo porque tenemos una robusta demanda interna de alimentos nuestra población durante toda la década de la revolución bolivariana ahora consumimos más alimentos de lo que se consumía en los años 90 además la población creció de modo que nuestra producción interna debe crecer entonces en la coyuntura eso se nos pone de relieve muy fuertemente y también tenemos desafíos de transformar la economía nacional superar lo que se ha repetido muchas veces superar el rentismo petrolero y poder desarrollar producir en el país lo que necesitamos entonces bueno la agricultura urbana se inserta en ese contexto y lo que empezamos a hacer en un principio para más o menos para hacer un recuento ya llevamos 334 días de gestión o sea la creación del ministerio y de los planes que se lanzaron comenzamos a cartografiar que había en cuanto a agricultura urbana en nuestro país quienes eran los productores donde estamos también a convocar a la gente a los escépticos a los indiferentes a la gente que bueno que no creía que habían otras maneras de producir alimentos y que podrían sumarse muchos más productores a la producción de alimentos en el país ahí nació el registro nacional agrourbano y lanzamos el plan de los 100 días por la agricultura urbana focalizamos nuestro trabajo en 10 ciudades en convocar a la población en general porque en la agricultura urbana cualquiera puede ser productor para que se sumara a la producción de esos 100 días logramos contabilizar o registrar 29.400 unidades productivas recordaba que en una entrevista que hicimos aquí hablamos que eso más o menos eran 100.000 personas que podrían estar produciendo 8.000 de esas unidades estaban activas y el resto estaba inactiva o mostraba una voluntad de participar una vez teniendo esa cartografía y recuerdo que en ese momento nuestras cifras eran apenas 281 toneladas que logramos sistematizar registrar y contabilizar de toda esa gente que se vinculó con la agricultura urbana en estas 10 ciudades principalmente hortalizas de ciclo corto es decir hortalizas que en unos de 90 a 100 días podían dar sus primeros frutos una vez concluido ese primer periodo que terminó en junio pasamos a una segunda etapa que llamamos que bueno cuyo espíritu era subirle el volumen a la agricultura urbana lo llamamos así y era crear mecanismos concretos para apoyar la producción entonces ahí es donde nosotros empezamos a plantearnos el reto de edificar una política pública que fortaleciera este modelo de producción al que apuesta la agricultura urbana que es un modelo cercano a la gente agroecológico que ahorra costos cuyas tecnologías buscan mayores rendimientos con menores recursos y entonces bueno ahí lanzamos junto al presidente Nicolás Maduro el plan de las 21 semanas por la agricultura urbana por las hallacas agrourbanas hablando de eso en el mes de noviembre usted ofreció unas declaraciones en las cuales decía que había cosecha para surtir lo necesario para la navidad ¿se puede decir que esto es una realidad en la navidad de los venezolanos hoy? bueno ahí nosotros cuando lanzamos el plan teníamos unas metas bastante concretas ¿se cumplieron esas metas? se cumplieron esas metas se están cumpliendo estamos en el pleno desarrollo del cumplimiento de las metas decíamos que íbamos a atender 400 mil familias y el reto más importante era organizar distintos frentes de producción con los CLAP era uno de ellos con familias no organizadas que estaban incursionando por primera vez con jóvenes desarrollamos también un trabajo muy importante con jóvenes y también con productores de proteína animal que era como un salto que logramos dar respecto a la primera etapa que ya no solamente fueron hortalizas sino también fue proteína animal hicimos convenios con productores de cerdos y bueno allí también decíamos que nos íbamos a plantear la meta de producir 9 mil toneladas de alimento es decir estamos diciendo que pasamos de 281 toneladas a 9 mil toneladas y que de 8 mil unidades que estaban activas que logramos reconocer en ese momento hoy estamos acompañando a 20 mil 700 unidades que recordemos que las unidades pueden ir desde un metro cuadrado hasta 5 hectáreas o sea es una gran o sea la agricultura urbana tiene todas estas distintas escalas entonces hoy podemos decir que hemos distribuido combos hayaqueros con esas cosechas a 185 mil familias en lo que resta de años ¿qué contienen esos combos hayaqueros? los combos hayaqueros contienen cerdo pollo res y las hortalizas las hortalizas son cuatro rubros que priorizamos que es pimentón cilantro ají y cebollín igualmente también a través de convenios que hicimos con productores periurbanos que ya estaban sembrando con antelación con ellos estamos comprando zanahorias papas ajoporro las hojas también las hojas de plátano entonces el combo también tiene pabilo ¿a quién llegan esos combos? ¿a quiénes llegan? hemos focalizado 180 territorios 180 parroquias en donde están ubicados comités de abastecimiento y producción los CLAP y en esas 180 parroquias hemos desarrollado procesos de formación con estas personas también con los jóvenes con todos los frentes de trabajo que te estoy mencionando y en esas 180 parroquias hemos empezado a distribuir los combos de lo que te estamos hablando a través de lo que hemos llamado las fiestas vive la navidad que esas fiestas son fiestas comunitarias que es un espacio de encuentro para celebrar el esfuerzo organizativo para la producción para celebrar las cosechas para encontrar las familias de la comunidad que los niños muestren sus talentos además muestras gastronómicas es decir ha sido un espacio de encuentro muy importante también para bueno contribuir con la convivencia comunitaria ¿tiene esto algún componente político? porque se había abierto un debate acerca de los CLAP y la distribución de alimentos y sobre todo de cuáles eran los criterios para entregar los alimentos a la población ¿existe alguna discriminación o algún sesgo de tipo político para la distribución de estos combos a yaqueros? no para nada ahí los criterios de selección de los territorios priorizados o sea teníamos que arrancar por unos territorios fíjate que en principio eran 10 ciudades ahora son 180 parroquias y la selección de las ciudades tuvo que ver con criterios poblacionales es decir parroquias altamente urbanizadas también con criterios vinculados a los niveles socioeconómicos parroquias que tuviesen patrones de pobreza es decir poblaciones desfavorecidas que requerían una atención especial y donde hay que desarrollar capacidad para la producción y el autoabastecimiento territorial y nuestra política si bien priorizó a los CLAP porque fue una orientación del presidente también abrimos una convocatoria que se llamó hagamos una vaca y era justamente para esas familias que no estaban organizadas ni en consejos comunales ni en CLAP y que querían comenzar por primera vez entonces eran familias no organizadas y con ellos bueno logramos abrir una convocatoria de tres días se registraron seis mil personas seis mil iniciativas productivas y logramos financiar mil cuatrocientas de esas solicitudes a la fecha hemos acompañado a veinte mil unidades y hemos financiado a más de tres mil productores y productoras en Venezuela con una inversión de cuatro mil doscientos millones de bolívares que hemos invertido en dotación de insumos semillas equipos para riego herramientas y también a través del financiamiento por vía de crédito entonces podemos decir que no hubo un sesgo político porque bueno se ha querido decir que los CLAP están muy marcados por esto y justamente para esquivar esta posible crítica que pudiese haber a la política porque para nosotros es muy importante generar un un mensaje de amplitud y de inclusión máxima en este campo que es tan necesario para que nuestras familias y nuestra sociedad pueda transitar hacia una economía productiva ¿Cuáles son los retos brevemente para el 2017? Bueno mira los retos para el 2017 tienen que ver fundamentalmente con mejorar nuestras tecnologías de gestión de agua creemos que esto es muy importante igualmente seguir subiendo nuestra la cantidad de alimentos que nosotros vamos a contribuir o vamos a complementar con el abastecimiento nacional siempre hemos defendido la idea que la agricultura urbana es complementaria a la producción agrícola nacional y para eso hemos desarrollado un plan a cuatro años un plan estratégico que llamamos ciudades agroproductivas en ese plan nos estamos planteando cubrir el 20% de las demandas nutricionales de la población urbana en Venezuela estamos hablando de 17 millones de personas y para el primer año de ese plan que vamos a ir cubriendo el 20% progresivamente estamos planteando una meta de 300 mil toneladas de alimento para abastecer 840 mil personas de modo que tenemos que ajustar nuestras tecnologías nuestros instrumentos financieros nuestra organización social para poder lograr estas metas y vamos a focalizar en conucos escolares 4.500 para el 2017 y en urbanismos nuevos urbanismos corredores de barrio nuevo barrio tricolor y 644 parroquias que hemos priorizado para el plan del desarrollo del socialismo en lo territorial que es lo que vamos a entrar con fuerza en el próximo año y bueno queremos decir que la agricultura urbana llegó para quedarse es un ministerio referencia en el mundo es el primer ministerio de agricultura urbana en el mundo de modo que tenemos una gran responsabilidad de poder visibilizar el acumulado que Latinoamérica tiene en prácticas de agroecología y agricultura urbana y bueno ser un ejemplo para el mundo respecto a nuevos modelos de producción de alimento y de bueno de superación de nuestros modelos económicos rentistas bueno muchísimas gracias a Lorena Freitas ministra para agricultura urbana gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a Benevisión gracias Endrina y gracias a ustedes también por habernos acompañado será hasta la próxima gracias a ti Endrina hasta aquí también la emisión matutina por el día de hoy amigos recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden hasta mañana hasta mañana gracias a todos ¡Gracias!